SIGUELO. REGRACIAMOS AL AEROPUERTO O'HERTS DE CHICAGO, DONDE SE INCENDIÓ UNO DE LOS MOTORES DE LA AVIÓN DE LA AEROLÍNEA AMERICAN QUE ESTABA DESPEGANDO CON DESTINO MIAMI. EL INCIDENTE OBLIGÓ AL PILOTO A ABORTAR EL DESPEGUE MIENTRAS QUE CUADRILLAS DE SOCORROS LLEGARON A LA ESCENA PARA SOFOCAR EL FUEGO. LOS PASAJEROS FINALMENTE ABANDONARON LA NAVE EN TOBOCANES DE EMERGENCIA Y ESTA ES LA ÚLTIMA INFORMACIÓN QUE TENEMOS. ESTO ES LO QUE APARENTEMENTE SUCEDIÓ CON ESTA NAVE. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, TRE CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.